¿Te pegaste? En su grupo salió del túnel. En su grupo salió del túnel. Ah, es une agua. no me impara me aburrido el tiro viste el foco la guagüita es gigante los hohees en el estilo las canciones lo tienen a la luna todas las canciones las vacaciones en las aguas las aguas las aguas las aguas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Má, bóta que! ¡Más gente! ¡Ya sé eso! Cuidado que te haya caído. Es mejor ese, eh. Es mejor ese de allá. Es mejor que te haya caído. No, te tiré por fuera. Deja la venta, no la tiré por fuera. ¡Vamos! ¡Vamos!